Venezuela y Nicaragua fuera de la cumbre de las Américas, así lo confirmó el día de hoy Estados Unidos. El país norteamericano confirmó este jueves que no invitó ni a Venezuela ni a Nicaragua en la cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Los Ángeles del 6 al 10 de junio. Aunque no dieron información concreta sobre Cuba, el presidente Miguel Díaz aseguró el miércoles que en ningún caso asistirá a la controvertida cumbre de las Américas. Se sabe que el gobierno de los Estados Unidos concibió desde el inicio que la cumbre de las Américas no fuera inclusiva, era una intención de excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones, habría escrito el mandatario en Twitter. Pues bueno, reclamos regionales sería el que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no iría a la cumbre de las Américas si Estados Unidos dejaba afuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por otra parte, el presidente mexicano dijo este jueves que ya recibió la invitación de los Estados Unidos, pero que será el día de mañana viernes a través de la conferencia mañanera que confirmará si irá o no irá. Quiere constancia de que mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre mañana, en la mañana es probable, porque estamos valorando una serie de… ¿Qué factores está valorando para tomar su decisión? ¿De qué depende? Depende de que inviten a todos. Ah, esa es otra cosa. El hecho de que se desista… El que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie. Ya me llegó, ayer me llegó la invitación. Pues si no hay problema, yo creo que sí, o sea, creo que sí, puede ser que mañana. Me llegó ayer la invitación, está fechada, como que está más de correo, porque está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer. Ya voy a averiguar por qué tan tarde. ¿México se ha sentido presionado, presidente? Bueno, nos vemos entonces. Nada más, ayer el presidente de Cuba mencionaba que algunos países han sufrido presiones de Estados Unidos a raíz de este exhorto a que se invite a todas las naciones. ¿México se ha sentido presionado? Lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden, y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, y considero que el presidente Miguel Díaz Canel es un hombre íntegro. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Recordemos que el presidente mexicano expresó abiertamente que no pensaba asistir si no eran invitados estos tres países en cuestión. Aunque cabe destacar, los mismos presidentes de estos tres países dijeron que aunque los invitaran, no irían. Tu opinión es muy importante. ¿Crees que el presidente mexicano no va a ir en forma de protesta? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.